Soy un patrullero, mi nombre es así A los criminales voy a seguir Los ladrones todo van a devolver A los malos atraparé Soy un autobomba, mi nombre es así Todo el fuego voy a extinguir Con una manguera, agua a rociar Y las casas voy a salvar Yo soy una grúa, mi nombre es así Cosas pesadas puedo subir Siempre puedes tú en mí confiar Ven conmigo a cantar Un esclavador a mi nombre es así Pozos y montañas puedo construir Ayudo a hacer las casas para vivir Ten cuidado si escuchas un bip Un bus escolar, mi nombre es así Hacia la escuela voy a conducir Y con tus amigos puedes charlar Ven conmigo a pasear Patrullero Autobomba Grúa Exclavadora Bus escolar Si 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 Gracias.